La canción está buenísima Sí, pana ¿Por qué no la grabamos? Yo tengo unos amigos músicos Ey, ¿qué estamos esperando? Vamos a grabarla ya entonces Veníte, loco, dale Veníte rápido ¿Y en qué vamos? No, ¿en qué vamos? Tengo una idea más agrosa todavía ¿Por qué no lo invitamos a Vico Sí para que grabe? Está loco Está loco Pará, pará, pará ¿Dónde está Vico? En Puerto Rico ¿Vos sabés que tengo un amigo que sabe la ruta a Puerto Rico? ¿En qué vamos? ¡Canario! Veníte, ¡comón, canario! ¡Vamos, canario! ¡Venga! ¿Podés llevarnos a San Juan de Puerto Rico? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Loco el tiempo, loco este tiempo Creo haber soñado esto en otro momento Hace tanto que pasó, imposible de olvidar En mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar Ey, soy José, como que ya no me conocen Ey, sí soy José, como que ya no me conocen Su hermano José Pasa el tiempo y no hay culpables Aquí somos hermanos en el nombre del padre Pero a no dramatizar, esto no es casualidad Aquí hay una voluntad, será la divina Ey, soy José, como que ya no me conocen Estamos en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico Es el barrio donde se crió este humilde servidor Junto a Ulises, cantante del grupo Rescate de Argentina Vienen de lejos, vienen de muy lejos Y con todo eso se atreven a votar a la gente de aquí Porque tiene que salir todo bien, ¿verdad Ulises? Acá estamos organizando, acabamos de rodar el video del tema Soy José Un tema que nos representa mutuamente a Vico y a Rescate Y bueno, hicimos la invitación, accedió gustosamente para nosotros Un honor de que Vico pueda tener este feat en esta canción Y bueno, estamos acá en su casa Esta canción Soy José es básicamente para todo el mundo Especialmente los que hemos tenido experiencia con Dios Y sabemos que somos de Dios, Soy José Soy José, no reconoce mi carita El nene que se pasaba en la esquilita Con una cervecita o con cocaína en la cabecita Si no me puedes reconocer es porque no lo puedes creer Que de la forma en que me vine a aprender Llega a pensar que ya no iba a volver Estoy chile y aunque una vez estuve en preso Ahora en libertad con mi letra vuelo seso Como José es nejito que cuando era javo Llega a pensar que no fuera lindo Si no puedes ver mi libertad Es porque no aguantas la verdad Porque no crees que yo pueda estar Donde los reyes están Tírala Ey, soy José Con la que ya no me conocen Ey, soy José Con la que ya no me conocen Hermano José Yo reconoce mi carita Así más bonita Hermano José Es que se me hable y mi vida Con la cervecita Hermano José Yo soy de la noche Hermano José Te hice recta Te también vi José Mi José Hermano José Hermano José Hermano José Hermano José Gracias por ver el video.